Yo le doy amor a mi gente cuando rapeo en cualquier formato Le doy violencia con la palabra a Dyer porque lo mato Además, hago fusiones de culturas, un pensamiento abstracto Y hoy día en esta historia vas a acabar como monia de Guanajuato Se trata de fusionar culturas, yo lo hago con el folclore Cree que me mata, pero nadie mata de amor Se trata de regresarle el verso en la improvisación Hablamos de Guanajuato y te topaste a León En Guanajuato, pato, me topé a León Podrían decir que te mato con amor porque te parto el corazón Eso es violencia con conciencia y hacemos fusión de cultura Como el hip hop, DJ, escritura, b-boys y pintura B-boys, pintura, hip hop, batallas Estamos hablando de León porque tengo aquí a la guacamaya Hablo de la comida típica Es imposible que me ganes improvisando lírica Mira, te dije que hago violencia con la palabra porque te mato Dije que ibas a acabar como momia de León Guanajuato Yo cuando vengo, fusión de arte es lo que comparto Él cuando va a León solo va a comprar bolsas y zapatos Le regreso el verso con el mismo estilo Hoy tendré botas nuevas porque este es un cocodrilo A ustedes les regalo la bolsa, bolsas para toda la tierra Esto se parece a tu boca, ¿por qué no la cierra? Tiene razón Pero ahora me toca No se parece a la sierra, pero cierra la boca Pero hago fusión de culturas Se crean y se destruyen, solo se transforman La sierra se parece a mi boca, pero mis rimas sí que son gordas Vamos a hacerlo con bitos Ruido, ruido, ruido para nuestro compañero Necesitamos más conceptos ¿Qué? ¿Qué suena por ahí? Amistad Batalla de maestros Gobierno Los leones de la sierra Los leones de la sierra ¿Qué más? Amistad Amistad Protesta Fuerza, libertad, protesta Fuerza, libertad, protesta Los leones de la sierra Y amistad Amistad también está bueno Beatbox Amistad, fuerza, protesta Desde Hichu en la casa Beatbox de Beatbox local en la casa Yo, suelto la rima, tú permite que vuelva Aquí hay leones, te hago sentir en la selva Esto se trata de que nadie te salva Mis rimas son reales, las tuyas van las de salva No son de salva, son como salvatillas Porque te matan y de verdad que son muchas Mira, qué pena, nena Cómo te quieres sentir, león Si te cortaron la melena Si me cortaron la melena Tiras tus rimas, se carcajean como hienas Tienes razón, yo ya no tengo melena Pero no hay ningún problema Lo león por dentro se lleva Yo siempre robo el pronóstico La gente sabe que soy algo catastrófico La verdad que esto no me suena lógico Un león de la sierra contra uno de zoológico Tienes razón, soy un león de zoológico Se trata de matar, soy asesino en serie ¿Qué te parece que este león se escapó a la interferie? Sí Tal amor fuerza protesta Sí, se nos olvidó la libertad Pero también la fuerza Pero ahorita la recojo De un chapecho me reversa Venga libertad, fuerza Súbanse acá Porque ahorita con eso es con qué vamos a rapear Vamos a rapear, vamos a hacer la fiesta Yo estoy rapeando y tomando la siesta Me gusta rimar con cosas como estas Propuesta, también con protesta Con protesta, yo con protesta Chamarra, pero me molesta Porque ya está haciendo calor en esta fiesta Y está buscando frescas rimas que salgan y no se parezcan Vamos a rapear hasta que amanezca Porque a este gallito se le acabó la cresta A mí no se me acaba la cresta ni el pico Si quieres lo hago, también yo te lo explico Él una vez fue a una protesta Porque en el reggaetón prohibieron las fiestas Mucho ruido para Alexis, por favor Alexis en la casa ¿Tenemos por ahí una pista? ¿O no?